No, no es que yo ande dolido, prefirió haberse ido, pensó que iba a ser feliz No, no es que tome por tristeza, si destapo otra cerveza, es del gusto que la vi No, no es que sea vanidojo, pude ver en sus ojos, que aún piensa en mí No, no es que sea presumido, lo siento por el amigo, lo trae pa' olvidarme a mí ¿Y cómo no? Si trae tatuado mis besos, trae mi aroma hasta los huesos, y en sus labios mi sabor ¿Y cómo no? Si hasta supiese la enchina, cuando sus peras se imagina, que soy quien le hace el amor No, no es que me sienta importante, si es que soy inolvidable, ya el amigo lo noto Fue, es que él no la provoca, no hace que se vuelva loca, como la volvía yo ¿Y cómo no? Si trae tatuado mis besos, trae mi aroma hasta los huesos, y en sus labios mi sabor ¿Y cómo no? Si hasta su piel se la enchina, cuando sus peras se imagina, que soy quien le hace el amor No, no es que yo ande a dormir